¿Qué pasa con los agentes imputados? Es decir, que había otros muchos agentes que también dispararon, que sencillamente han dicho que no lo hicieron y por ello no están imputados, y lo segundo, y tal vez lo más importante, que de alguna manera saben quién es el que mató a Íñigo y que lo están ocultando, tanto ellos como el Departamento de Interior como la propia Archancha, con lo cual eso nos parece bastante grave, eso es lo que dicen ellos al fin y al cabo, no es algo que nos inventemos. Y el segundo hecho relevante puede ser justo el lunes, la jueza decidió alargar otros seis meses el auto de procesamiento. Sigue sin haber juicio, sigue sin convocarse juicio, hasta dentro de seis meses no vamos a saber si habrá juicio o no, parece que ese plazo ya sí que es definitivo, el de los seis meses. Y de alguna manera decir que bueno, pues cuatro años esperando y todavía más de cuatro años después seguimos sin tener un juicio por la muerte de Íñigo. Y de alguna manera estos seis meses, pues nos crea un poco de inquietud el saber que las pruebas que ha pedido la defensa ya las han denegado, entonces pues parece como que estos seis meses no van a servir de mucho, sino para alargar, pues de alguna manera el sufrimiento de la familia y de los amigos. Y de nuevo, pues el seguir pidiendo que estén imputados, como ha pedido la abogada y se le ha denegado, que estén imputados no solo esos tres agentes, sino por ejemplo, que esté Ugarteco imputado y que se llame a declarar también a los responsables políticos de la carga que mató a Íñigo. ¡Gracias!